El Consejo de la Judicatura investiga las denuncias sobre una eventual participación de funcionarios judiciales de la provincia de El Oro en presuntos actos de corrupción. Así lo aseguró el titular de la Judicatura, Gustavo Yalc, durante la posesión del nuevo director provincial, Arturo Márquez. No vamos a dejar en la impunidad cualquier hecho relacionado con un mal desempeño de algún funcionario del área disciplinaria del Consejo de la Judicatura si se llega a aprobar con el debido proceso las debidas responsabilidades. Eso tendrá que continuar esa investigación hasta el final. La ética es el elemento fundamental de una transformación. Como parte de su agenda en El Oro, las autoridades de la Judicatura mantuvieron un conversatorio con directivos y periodistas de medios de comunicación en el que analizaron los logros de la reforma judicial y la aplicación del Código Orgánico General de Procesos. El doctor Yalc destacó el cumplimiento de audiencias, la productividad judicial y el incremento de jueces en El Oro. Pasamos de 8 por cada 100.000 habitantes en el 2011 a prácticamente 14 jueces por cada 100.000 habitantes en el año 2016, por encima del promedio latinoamericano y por encima del promedio nacional. De su parte, el vocal Néstor Arvito indicó que 5.475 demandas civiles presentadas con el Código Orgánico General de Procesos ya se resolvieron con sentencia. Finalmente, el presidente Yalc dictó la conferencia del COGEP a 120 días de vigencia, a la que asistieron abogados y estudiantes de derecho. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.